Amigo, tengo el corazón herido La mujer que tanto quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, de amor estoy muriendo Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si por su adiós estás perdido No te des nunca por vencido Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo No se lo di Invento un modo No es posible que se pueda querer más Pensado así la perderás Y si al fin se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Con cosas de amor 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 Amigo, yo no sé qué está pasando ¿Será que habré encontrado otro querer? Ya no es la misma Ya no es la misma Ya no es la misma Su indiferencia Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo Amigo, no será que has desviado La forma de buscarle en el amor Por el cansancio y la rutina Seguro alejando de tu vida Estás pagando un alto precio Por tu error Como puede ser Entrega todo Todo se lo di Dime tu modo No es posible que se pueda querer más Pensado así la perderás Y si al fin se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor Amor Como puedo ser Entrega todo Como se lo di Inventa un modo Tengo miedo de perderla Y tengo miedo de volver a quedarme solo Como puedo ser La estoy perdiendo Como se lo di De amor me estoy muriendo Tienes que enamorarla Tu debes de conquistarla Y hermano no pierdas tiempo Como puedo ser Aprovecha este momento Como se lo di Y expresa tus sentimientos Ya no me quedo en fuerza Lloro de impotencia Ya el dolor me está venciendo Como puedo ser Me falta su presencia Como se lo di Me está matando su ausencia Así es la vida Pues nunca van de la mano La razón y la conciencia ¿Vaya? Oye mi hermano Queda querer a querer más Estas dos si la perderás Y si al fin se va La habrás perdido Lo que has vivido Tu consejo va bien a ver Son cosas del amor Son cosas del amor 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 Gracias por ver el video.